Hola bebonos, ¿cómo están? Yo soy Alex Vincent y como siempre muy feliz de estar aquí con ustedes. Hoy vamos a platicar de una situación en especial, cuando ya sabes de tus preferencias, pero tus papás no lo saben y además de todo son homofóbicos o son católicos o son súper religiosos. Vamos a hablar respecto a esto para ver cómo podemos solucionarlo, cómo es la mejor manera de decirles a nuestros papás y cómo reaccionar también a lo que sea que pueda pasar. Así que vamos al video. Lo que tenemos que entender primero que nada antes de resolver cualquier problema es que nuestros papás vienen de otra generación, con otros papás de otra generación, que claramente todos tienen una educación muy diferente y que van a pegarse obviamente mucho más a las reglas, a las normas que están estructuradas por la sociedad. ¿A qué voy con esto? Pues que por ejemplo mi mamá tiene 50 años y es una persona que ya está a la altura de la vida, acepta completamente mi relación y ama y adora a mi novia, pero por ejemplo tengo amigos que sus papás tienen hijos más grandes que ellos y entonces son personas todavía más grandes. Te hablo de que más o menos ya andan pegándole a los 60, a los 60 y algo y entonces esa idea y ese pensamiento claramente va a ser diferente porque son más de 10 años de diferencia. Cuando nosotros entendemos eso empezamos a comprender a la gente y entonces con eso es muchísimo más fácil llegar a un acuerdo, a una solución sin tener que llegar a pleitos y gritos y todas esas cosas indeseables. Entonces ya nosotros sabiendo que nuestros papás son diferentes a nosotros, vamos a tener que ser más conscientes a la hora de decirles acerca de nuestra relación o de, en este caso, pues simplemente de nuestra orientación sexual. Yo personalmente llegaría con mis papás, les diría que quiero hablar de algo. Mamá, papá, vengo a decirles y algo que seguramente ustedes ya lo han visto, lo han sospechado y vengo ahorita a aclarar. Así es, tengo preferencias sexuales diferentes. A mí me gustan las mujeres o en caso de los hombres me gustan los hombres o en otro caso me gustan ambos, ¿no? Y si yo les vengo a decir esto es porque les tengo mucho amor, mucho respeto y necesitan saberlo para que podamos tener una, pues una buena relación. Porque esta es mi orientación y necesito que la comprendan y que la respeten. Ok, ahora, esto es muy importante. Todos los papás siempre piensan que al momento de decirles que somos lesbianas o gays, Diablos, ¿qué va a pasar? ¿qué le va a pasar? ¿qué va a hacer? Si tú eres así de abierto en este pensamiento, ¿qué le impide a tus papás pensar que no eres tan bien abierto en otras cosas? Seguramente lo primero que piensan es lo peor, como seguro mi hijo va a ser uno de esos que estén en las marchas desnudos exhibiéndose, ¿no? Y muchas veces por eso es que se llega a ese problema, a esa discusión con los papás porque llegan esos pensamientos tanto de, va a estar exhibiéndose, van a molestarlo por tomarse de la mano con su pareja en la calle o pueden intentar agredirlo y nosotros claramente, pues tenemos que quitarles esos pensamientos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aquí explicándoles. Ok, sí mamá, papá, yo tengo esta orientación sexual, pero soy una persona responsable, soy respetuoso, no me ando exhibiendo, no ando provocando tampoco. Claramente voy a amar a una persona que es de mi mismo sexo, eso es porque es lo que yo siento, es para mí lo correcto y yo entiendo si a ti te cuesta trabajo comprenderlo porque tu educación es diferente a la mía y vivimos en épocas diferentes y todo. Sé que es difícil para ti, te voy a dar tu espacio, cuando tú gustes vamos a poder platicar de esto. ¿Quieres que lo hagamos ahorita? Podemos hacerlo, pregúntame lo que quieras, yo te lo puedo contestar y listo. ¿Por qué? Porque nosotros si no tenemos esa apertura con nuestros papás y no les decimos pues todo lo que necesitan ellos escuchar y que se les aclare en la cabeza, empiezan a llegar muchas dudas, empiezan a llegar como muchos conflictos, peleas, incluso gritos, y no hay que llegar a eso y también tenemos que aclararles que si en algún momento se cierra el diálogo va a ser por ellos y no está mal porque hay algunos papás que sí les causa mucho conflicto y que no van a querer hablar en el momento, van a decir no, no me salgas con tonterías o lo que sea, ¿no? Entonces. Bueno. Hay papás que obviamente no van a saber cómo lidiar con eso, pueden hasta llorar, pueden enojarse, gritar. Si son así sus papás les voy a recomendar lo siguiente. Primero, denle su espacio, manténganse tranquilos, callados, listo. Pues que todo es con amor, es con respeto y que no quieres tener problemas con ellos y que cuando gusten pueden hablar contigo. Ellos se van a sentir un poco más tranquilos porque van a saber que tú estás actuando de manera madura. Ahora, la razón por la cual ellos están actuando así realmente no es porque tú estés haciendo algo malo o les estés dando una mala noticia. Ponte a pensar que es algo que les enseñaron desde muy pequeños que han sabido toda su vida que está mal. Entonces, el cambiar ese pensamiento, sobre todo cuando ya son personas mucho más grandes, es muy complicado. Y es respetable también, o sea, no puedes llegar a tratar de cambiar el pensamiento de alguien imponiéndole una idea solo porque es lo que tú piensas. No podemos llegar a hacer eso con nadie. Entonces con los papás también, sobre todo eso es más importante porque se trata de sus hijos. Toda la expectativa que ellos tenían, como no sé, que iban a tener nietos por parte de ellos. No sé por qué se hacen la idea de que no van a tener nietos cuando hay adopción y hay inseminación y hay un montón de maneras de hacer para tener nietos, pero bueno. Todos esos son golpes que también los alteran, hacen que digan cosas que a veces no quieren decir. Tratemos de entender eso. Porque les estás tratando de cambiar el pensamiento, ¿sabes? Les estás diciendo que todo lo que ellos pensaban que era de alguna manera, no va por ahí. Que va también por este lado. Entonces es difícil. Si nosotros actuamos de manera responsable, cuidadosa y consciente, siendo empáticos, ver mayor posibilidad de que tu papá o tu mamá reaccione de una mejor manera a que si llegas y hacen un desmadre juntos y entonces tachan eso completamente y te metes otra vez a clase. Más que nada, el que vayas a abrirte y a decírselo a tus papás es porque quieres ser libre también con ellos. Porque además, el guardar ese secreto es un peso muy feo que se carga todo el tiempo y es horrible. Entonces, entre más fácil lo suelten, mejor. Yo sé que es muy complicado en algunos casos, pero siempre hay posibilidades y siempre hay formas de hacerlo. Espero que les funcionen estos consejos y platíquenme. Déjenme en los comentarios si ustedes ya salieron del clóset con sus papás, con sus familiares, cómo lo hicieron. Y si tienen también algún consejo que les quieran dejar a los chicos que apenas lo están haciendo. Les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en el siguiente video. Bye.